Hola, mi nombre es Gerardo Muñiz Merina y... Mi nombre es Juan Carlos Najera Ortiz. Vamos a hablarles hoy sobre la tuberculosis pulmonar en un trabajo que hicimos conjuntamente hace unos meses, cuyo objetivo era determinar los niveles de subregistro de la tuberculosis pulmonar en los altos de Chiapas, en un trabajo que tiene aproximadamente seis años de seguimiento de pacientes. Exactamente como mencionaba Gerardo, el trabajo tuvo como objetivo principal analizar la situación de esta enfermedad en el estado de Chiapas. Para empezar, pues, ¿qué es la tuberculosis pulmonar? Es una enfermedad que es provocada por un microorganismo, por una bacteria de nombre Micobacterium tuberculosis. Esta enfermedad, pues, se dice que ha ido coevolucionando con la especie humana, es decir, que es tan antigua como el mismo ser humano, ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos ha existido un resurgimiento de esa enfermedad, obviamente afectando a más sectores de la población. Anteriormente, pues, se consideraba como una enfermedad totalmente de la gente pobre, ¿no? O una enfermedad de la pobreza. Sin embargo, como les mencionaba, actualmente ha tenido un resurgimiento, dado algunos factores de tipo, por ejemplo, en la co-infección con otras enfermedades. En el caso de países con, por decirlo así, con algún grado de desarrollo, la co-infección VIH tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, en nuestro entorno, últimamente ha habido un resurgimiento precisamente porque hay concomitancia con la diabetes mellitus, ¿no? Esto ha hecho que la enfermedad tenga un resurgimiento. Y todo esto ha unado a la aparición de cepas o de tipos de bacteria que son resistentes a los fármacos que se usan de manera normal, ¿no? Y obviamente eso también no se puede desligar a lo que tiene que ver a lo inherente al manejo que le han dado los servicios de salud, ¿no? Como tal, dado que esto es una enfermedad prevenible, pero también curable, ¿no? Sí, el punto más importante de los que menciona tiene que ver con el hecho de que la resistencia se ha exacerbado precisamente porque los tratamientos es decir, la tuberculosis por gente que vive en poblaciones muy alejadas de los centros de salud se hace discontinua, la gente suele abandonar el tratamiento a inicios solamente, lo que predice que sepa más resistente sea la que sobreviva y se reproduzca, con lo cual la línea de tratamiento la siguiente vez que se tiene que tratar la tuberculosis sea mucho más severa y provoque pues estragos mayores en la salud del individuo, con lo cual nuevamente las ganas de abandonar el tratamiento se incrementan, por eso ahora se ocupa un tratamiento que se denomina TAES, que es el tratamiento... ¿A cortado estrictamente supervisado? A cortado estrictamente supervisado, que tiene una duración de seis meses, pero que requiere un seguimiento muy estricto por parte de las autoridades sanitarias, el cual difícilmente se lleva a cabo cuando la persona vive en localidades que están o muy lejos de los centros de salud o tienen dificultades de acceso muy serias, esos son los casos que fueron principalmente seguidos detectados en la investigación a los que aquí el doctor le dio. Exactamente, otra de las cuestiones que también remarcamos en el artículo es que, como todos sabemos, el sector salud a nivel oficial maneja lo que le llaman algunas enfermedades de notificación obligatoria, una de ellas es la tuberculosis pulmonar, y anualmente se emiten cifras, estadísticas, en las cuales se menciona la prevalencia, es decir, los casos existentes en algún momento determinado, y la incidencia, es decir, los casos nuevos, pero también se menciona la tasa de mortalidad, esto obviamente son lo que se reporta de manera oficial. Este estudio pretende ir un poco más allá, ya que, aparte de la visión oficial, pues también se enumeran algunos resultados o algunos hallazgos producto de trabajos de investigación hechos en el sector académico y también por medio de organismos de la sociedad civil. Obviamente tiene esta otra visión, que no es la versión oficial, y por lo tanto puede dar cuenta de algunas cuestiones que tienen que ver, como mencionaba Gerardo, la aparición, los principales factores que llevan a la aparición de cepas resistentes a los fármacos primarios y las implicaciones que pueden tener para la población este tipo de situaciones. Obviamente todo esto con la repercusión inmediata que tiene que ver con el agravamiento de la situación de la tuberculosis a nivel estatal, pero también a nivel nacional. En ese sentido, pues se enumeran, como les mencionaba, los hallazgos que se tuvieron producto de trabajos de investigación que se hicieron principalmente en tres regiones del estado de Chiapas, la región Altos, la región Selva y la región Norte, que si bien a nivel oficial son zonas en las cuales de manera anual no se reporta muchos casos, no quiere decir que no existen, simplemente nosotros suponemos que son zonas en las cuales no se diagnostican la mayor parte de casos. Por ejemplo, a nivel oficial, anualmente la zona o la jurisdicción sanitaria que aporte el mayor número de casos a nivel estatal es la jurisdicción correspondiente a la zona Soconusco, a la jurisdicción de Tapachula. Sin embargo, como les mencionaba, en la región Alto, Selva y Norte no quiere decir que no existan más números de casos, sino que son zonas en las cuales el acceso al diagnóstico, en muchos casos, más que un derecho a la salud, pues es un privilegio para algunas personas que puedan ser diagnosticadas con esta enfermedad. Eso significa que existe un alto y muy alto nivel de subregistro en los casos de tuberculosis. Y si bien ya es una enfermedad curable, el costo económico para las poblaciones es muy alto porque la enfermedad, si bien ataca a todos los rangos de edad, tiene una mayor incidencia en la población en edad productiva y reproductiva. Eso implica que las personas abandonen su trabajo o dejen de tener hijos o tengan afectaciones sobre su vida reproductiva con costos muy altos para las sociedades, especialmente las sociedades más marginadas y más pobres. Exactamente. Otra de las cuestiones puntuales que hay que resaltar de la enfermedad es principalmente los costos económicos que tiene para la familia, pero también los costos sociales. Cuando hablamos de costos económicos, se refiere a que, como bien mencionaba el doctor Núñez hace un momento, en muchas ocasiones la unidad médica no se encuentra en la localidad, por lo tanto, las personas enfermas se tienen que trasladar a las unidades, en muchos casos, que están en las cabeceras de los municipios. Todo eso con las implicaciones que tiene, en primer lugar, en dejar de trabajar en los costos que implican para trasladarse y, obviamente, cuando son el único sustento de la familia, dado que la enfermedad afecta principalmente a población económicamente activa, es decir, en un rango entre 15 y 45 años, obviamente, todo eso tiene implicaciones económicas y también en los costos sociales, ya que la enfermedad, desafortunadamente, desde sus orígenes, ha tenido una carga social muy compleja, la estigmatización principalmente, porque, les decía, la enfermedad tiene todavía esta carga social que en muchas comunidades todavía permanece el estigma, por eso, las personas, en muchos casos, no difunden o no les gusta que sus vecinos sepan que tienen esa enfermedad, dado el miedo que tienen al contagio, a toda la implicación que tienen, desde las cargas sociales, por ejemplo, en algunas comunidades, dada la cosmovisión que ellos tienen, pues, lo asumen como un castigo divino o que rompieron con ciertas reglas de comportamiento o que, en algún momento, son producto de, como le menciono, de un mal puesto, este tipo de cuestiones no tiene una carga social importante y, obviamente, también, este es uno de los factores que ha dificultado el control en muchas localidades, o sea, va más allá del control que se le puede hacer a nivel oficial, ya que también están implícitas cuestiones culturales, cuestiones económicas, y, obviamente, esta enfermedad, pues, como les mencionaba hace un rato, ha dejado de ser enfermedad característica de la pobreza porque ha afectado a mayor, a un gran número de personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, uno de los factores que se cree que, obviamente, de los factores que ha favorecido al aumento de esa enfermedad, pues, es la aparición del VIH, pero también cuestiones que tienen que ver con la migración, porque muchas de las personas enfermas migran sin saber su estatus de salud y, obviamente, en el trayecto que tienen hacia los Estados Unidos, pues, se les desarrolla o se les empeora la enfermedad y llegan precisamente a los Estados Unidos y allá se les diagnostica, ¿no? Incluso en México no es raro que los estados de la frontera norte también sean de los principales estados que aportan casos a nivel anual en el país, ¿no? Porque mucha de la población que diagnostican allá no necesariamente son población originaria, sino que es población del resto del país que migra hacia los Estados Unidos y tienen como una parada, ¿no? Antes de llegar a los Estados Unidos, a esos estados, con la consecuencia que tienen, que, pues, obviamente, ahí es donde se les diagnostica la enfermedad, ¿no? Pues, sin más, los invitamos a leer el artículo, esperamos sea de su agrado. ¿Alguna reflexión final? Sí, ¿no? Que, obviamente, un punto importante, como siempre lo he manifestado, ¿no? Un punto importante para lograr un mejor manejo y control de la enfermedad, como les mencionaba, si bien son muchos los factores que determinan su existencia y también su resurgimiento, bueno, su resurgimiento entre comillas, ¿no? Porque, como les mencionaba, en Estados Unidos se creía que era una enfermedad que iba a ser erradicada. Sin embargo, dado los factores que ya mencionamos, pues, ha hecho que exista un recrudecimiento de esta enfermedad. En México, en realidad, no considero que haya tal resurgimiento porque, pues, es una enfermedad que siempre ha estado con nosotros, ¿no? Sin embargo, uno de los puntos importantes que considero tomar en cuenta para un mejor manejo y control de la enfermedad es principalmente uno de los puntos que se menciona en la estrategia actual, ¿no? Que es que se le dé la voluntad política real a esa enfermedad, ¿no? Y que existan las condiciones necesarias, tanto para las personas, pero también para las personas trabajadoras del sector salud, ¿no? Que se les dé las condiciones, que se les dé todos los insumos necesarios para que puedan desarrollar todas estas acciones.